Uy, uy, aguas con el cucuy Que soy humano larga, me dicen mis hermanos Porque cuando de chico no me amarraron las manos Tal vez que sea por eso que soy humano larga Cuando estoy con mi novia no me resisto a tocarla Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Mi novia se molesta, que vergüenza a mi me da Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Me dicen estate quieto porque ahí viene mi mamá El otro día en el cine me acusaba una güera Que le baje la media, que le robe la cartera Vino la policía, le pidió explicaciones Yo creo que en la mano traía buenas intenciones Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Mi novia se molesta, que vergüenza a mi me da Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Me dicen estate quieto porque ahí viene mi mamá No me tengas miedo mamacita A bailar y a gozar Con la nueva herencia, oiga Dicen que son las manos, el espejo del alma Como andará la mía, ya no encontrará la calma De noche arrepentido, siempre le pido adiós Si acaso es un castigo que tan solo tenga dos A todas las muchachas les quiero confesar Que no me tenga miedo, que no lo hago por maldad Es que tengo un defecto, esa es la realidad Es que como soy ciego pues las tengo que tentar Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Mi novia se molesta, que vergüenza a mi me da Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Me dicen estate quieto porque ahí viene mi mamá Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Mi novia se molesta, que vergüenza a mi me da Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Me dicen estate quieto porque ahí viene mi mamá Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Mi novia se molesta, qué vergüenza a mí me da Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Me dice estate quieto porque ahí viene mi mamá Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Mi novia se molesta, qué vergüenza a mí me da Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Me dice estate quieto porque ahí viene mi mamá Gracias por ver el video.